que nos heredara la generosidad para compartir con los pueblos del mundo nuestra cultura. Somos los Buinza y tenemos por costumbre conservar nuestra danza que ha vivido majestuosa como legado de nuestros viejos abuelos. Somos los Buinza y nuestra danza es la danza de Oaxaca, es la danza de Sachila, es la danza de la pluma. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!